La separación entre Gerard Piqué y Shakira, después de 12 años de relación, se mantiene muy tensa, esto debido a que están tratando de resolver la custodia de sus hijos, así como la división de bienes, mientras que por parte, Piqué aún conserva un valioso tesoro de Shakira, el cual el futbolista exhibe en la oficina donde trabaja con Clara Chiamarty, gracias a Jordi Martín, periodista que se ha mantenido al tanto de todo este tema de la ruptura y separación entre Shakira y Gerard Piqué. El paparazzi ha revelado que la cantante ha sido vista paseando por las calles de Barcelona en compañía de sus hijos, mientras que Piqué continúa su vida con su novia Clara Chiamarty, quien sigue trabajando como su asistente en Cosmos. La noticia más reciente revela que Shakira decidió cambiarse el look para darle un refresh a toda su vida después de todo el caos mediático, esto se dio a conocer después de que fuera captada, dejando a sus hijos en el colegio, mientras que los paparazzis han captado a Clara Chiamarty, acudiendo a las oficinas en Cosmos, mismas en donde Piqué conserva el valioso tesoro de su expareja, la cantante colombiana. Antes de que Shakira y Gerard Piqué terminaran su relación, el futbolista en su oficina de Cosmos tenía varios premios de la cantante, entre los que se incluyen los Grammys que ha ganado a lo largo de toda su carrera artística, así como su placa conmemorativa del Paseo de la Fama, la cual le fue otorgada en el 2011. De acuerdo con una fuente cercana a Gerard Piqué, el valioso tesoro de Shakira, aún lo exhibe el futbolista en la oficina donde trabaja con Clara Chiamarty. Esta información también fue corroborada por el paparazzi Jordi Martín, quien reveló para el programa de televisión El Gordo y la Flaca, que el futbolista aún conservan estos premios de la cantante. En la oficina de Piqué en Cosmos, aún están expuestos de los premios Grammy de Shakira, que él no se los ha devuelto. En total, son 15 los premios que Shakira ha ganado en distintas ediciones de los premios Grammy, que Gerard Piqué exhibe en su oficina de Cosmos, misma en la que Clara Chiamarty acude todos los días para trabajar, lo que podría resultar un poco incómodo para la nueva novia del futbolista.